Les dan la bienvenida a este tercer y último día del Seminario de Derecho Internacional sobre Caneo Climático. En los dos primeros días tuvimos la oportunidad de revisar los aspectos relacionados con las opiniones consultivas solicitadas ante el Tribunal Internacional del Mar y la Corte Internacional de Justicia. Respecto de la primera, se analizó el enfoque que tiene el Tribunal conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por lo que se refiere a la segunda, se destacaron las diversas ramas del derecho internacional que la Corte Internacional de Justicia deberá tomar en cuenta, incluyendo el impacto en los derechos humanos. En este sentido, el día de hoy abordaremos el enfoque que tomará la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva fue solicitada por Chile y Colombia y las preguntas planteadas son muy variadas, con temas desde obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía de derechos humanos vinculadas frente a la emergencia climática. Obligaciones estatales de preservar el derecho a la vida y la sobrevivencia ante la emergencia climática y obligaciones estatales respecto de diversos grupos vulnerables. En esta primera sesión tendremos al doctor Jorge Ulises Carmona, quien nos hablará sobre la relación entre la emergencia climática y los derechos humanos, mientras que el doctor Jorge Calderón abordará las obligaciones de los estados ante la emergencia climática de conformidad con la Convención Americana. En primer lugar, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Es maestro en Derecho con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Milaterra, especialista y maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y maestro en la misma disciplina por la Universidad de Palermo, Italia. Durante 15 años colaboró en labores de protección, interna e internacionales de los derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional nivel 2 por el CONACI. Ha sido profesor a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue defensor de los derechos universitarios de la UNAM de 2012 a 2015 y sexto visitador general en la CNDH a cargo de la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Bienvenido, doctor. Y aprovecharé también para presentar de una vez al doctor Jorge Calderón Gamboa. El doctor Jorge Calderón es experto independiente del programa de la ONU, Harmony with Nature, profesor de la Universidad para la Paz de la ONU y consultor internacional en materia de cambio climático y derechos económicos, sociales y culturales. Ha sido secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Fue abogado coordinador senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde laboró por 12 años, entre otros a cargo de diversas de las principales sentencias en materia de grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, medio ambiente y la nueva jurisprudencia de ESCA. También fue abogado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y visitador adjunto en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ha sido profesor en derechos humanos en diversos programas internacionales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, África y Asia. Cuenta con más de 30 publicaciones en materia de derecho internacional, constitucional y derechos humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y maestro en Derecho Internacional por el Washington College of Law, American University. Cuenta con cursos de especialización en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Leiden, La Haya, Holanda y en Derecho Ambiental por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Universidad California Davis. Durante cuyo desarrollo entró en vigor el convenio de Andrés. Ahí en la, estando en ese lugar prácticamente eran tres sillas ahí aisladas, ¿no? Donde se daba oportunidad a estas instituciones nacionales de presentar sus planteamientos. En el caso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las personas son actores centrales en la exigencia y defensa de sus derechos, al menos directamente por la vía de los procedimientos de queja, solicitudes de medidas cautelares o provisionales y los procesos ante órganos jurisdiccionales regionales. Indirectamente, entre otros, a través de la participación en audiencias temáticas, la presentación de amigos curiae en asuntos jurisdiccionales contenciosos o las opiniones en procedimientos consultivos ante el tribunal como el que nos convocan. Asimismo, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se han identificado condiciones diversas de vulnerabilidad y generado conceptos tales como la interseccionalidad o confluencia de condiciones de vulnerabilidad que permiten reforzar los deberes de los gobiernos hacia personas y grupos en específico. A la fecha, insisto, no hay duda alguna que la protección del medio ambiente es un derecho humano en sí, pero a su vez es una condición de viabilidad y satisfacción de muchos otros derechos tan básicos como la vida o la propia existencia humana, la salud o calidad de vida no como mera supervivencia, el derecho al desarrollo, pero sustentable entre muchos otros. La emergencia de cambio climático afecta no sólo al gozo y disfrute de un medio ambiente sano, sino a los derechos interrelacionados que dependen de éste. Ahora me referiré sobre el tema de la opinión constructiva plánica. La opinión solicitada por Chile y Colombia encuentra su fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que legitima a los Estados miembros de la OEA para consultar a la Corte sobre la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, así como en los artículos 70, 71, 73, 75 del reglamento de la propia Corte Interamericana. El Tribunal recientemente amplió el plazo hasta el 18 de octubre próximo para quienes tengan interés en presentar observaciones escritas, incluyendo por supuesto los Estados. La consulta consiste en 25 preguntas principales y derivadas sobre seis puntos o temas que giran alrededor de las obligaciones estatales genéricas de respeto, protección y garantía de los derechos humanos ante el impacto de la emergencia climática. De igual manera, la consulta cita y alude a contenido sustantivo de la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Derechos del Niño, la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Acuerdo de Escazú, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, insisto, Acuerdo de Escazú, y la Convención sobre el Acceso a la Información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, convención de ARUS. La declaración y el plan de acción de Estocolmo, o sea, también no solo documentos convencionales, sino declarativos, y el plan de acción de Estocolmo para el medio humano, y por supuesto, la declaración de Ríos sobre el medio ambiente y el desarrollo en el ámbito de la ONU. Estos son todos los tratados, digamos, sobre los que puede versar en su interacción la opinión. ¿Cuál es la expectativa de quienes presentaron la consulta ante la Corte Interamericana? Se pretende que las respuestas del tribunal permitan guiar soluciones basadas en derechos humanos con una perspectiva interseccional a efecto de adelantar y acelerar las respuestas a la emergencia climática desde cada uno de los estados, de manera colectiva, regional y global. O sea, individual, regional y global. Y se formulan una serie de preguntas al tribunal que permitan precisamente guiar esas soluciones. Destaco que en la solicitud se observa la necesidad de considerar de manera diferenciada las cargas hacia quienes contribuyen de mayor de mayor manera a la situación de emergencia climática, pero también las consideraciones y derechos diferenciados para quienes sufren en mayor medida las consecuencias de la emergencia del cambio clínico. En este sentido, se pretende que el tribunal interamericano provea en el ámbito de la temática objeto de la solicitud. Uno, el alcance del deber de prevención. Las obligaciones y deberes básicos de los estados ante la emergencia climática. Las obligaciones en materia de acceso a la información para la protección de diversos derechos humanos. Las obligaciones a favor de la niñez. El deber de garantía de proveer recursos judiciales y reparaciones. El derecho a la consulta. O las obligaciones en torno a personas y poblaciones defensoras del medio ambiente. La acción y cooperación entre estados. Y las obligaciones en materia de migración y desplazamiento. Desde el punto de vista argumentativo, las preguntas encierran más bien peticiones de principio, pues parten de la base de la existencia de obligaciones. Deberes y valga la redundancia principios a cargo de los estados en lo individual y de manera colectiva, incluyendo a las organizaciones internacionales formadas por estos. Y lo que se pide al tribunal es esclarecer en todo caso o ilucidar su naturaleza, estas obligaciones o deberes y detallar, incluso desarrollar su alcance en otras palabras. No se le pide al tribunal que desarrolle su actividad interpretativa para declarar si existen o no los deberes estatales o los derechos humanos vinculados a estos. Todo lo cual se da por sentado. Sino lo que se le pide es el alcance de estos, su imbricación e interrelación y las acciones consecuentes de los estados, insisto, en lo individual y lo colectivo, para cumplir con tales deberes y realizar los derechos. ¿Cuál es el posible resultado de la consulta? De un ejercicio como el propuesto se avisora que la Corte Interamericana desarrollará una especie de guía mínima de actuación para los estados del continente americano para atender la emergencia de cambio climático con perspectiva de derechos humanos. Todo ello a manera permítase en el parangón de un juez Hércules al estilo del planteado, por ejemplo, por Ronald Bolton. ¿Cuáles son los efectos posibles, visibles de una opinión consultiva como la que se plantea ya el sol? Para la temática planteada, por supuesto, contar con una opinión con la seriedad, minosociedad y profundidad con la que usualmente desarrolla su función consultiva la Corte Interamericana tiene sin duda importantes efectos. El principal de ellos es que la formación de un criterio jurídico arropado de la legitimidad, autoridad e incluso prestigio que ha venido construyendo la Corte Interamericana a lo largo de sus 40 años le da, digamos, fortaleza. Se trataría de una voz autorizada, legítima y desde los derechos humanos, del tema del cambio climático, de emergencia y su impacto en la dignidad de las personas. Para la causa premiante de lucha contra la emergencia de cambio climático, la presente opinión serviría para aportar a las reuniones, decisiones y acuerdos venideros, la perspectiva de derechos humanos que tanto se evade, se minimiza o se ralentiza, como ha quedado de manifiesto en las reuniones, acuerdos internacionales, en el ámbito del derecho internacional. Para la OEA, la especificación de los deberes servirá a la propia organización a efecto de que su labor, acciones, resoluciones y pronunciamientos en la temática de la emergencia sobre cambio climático, consideren siempre la perspectiva de derechos humanos, incluso fortalezcan o generen una nueva agenda al respecto. Para los estados, los estados pueden encontrar en la opinión consultiva una guía para el desarrollo concentrado, armónico y sistematizado de sus deberes frente a los derechos humanos ante la emergencia climática. Para aquellos estados que tienen un camino andado al respecto en términos legislativos o normativos, orgánicos, de política pública y presupuesto, como posiblemente sería nuestro país, la opinión consultiva permitirá autoevaluar lo realizado y reencauzarlo o fortalecerlo de ser necesario. Respecto a los estados que en la materia carecen de desarrollo normativo o de otra índole, la opinión consultiva puede ser un catalizador y brújula importantes en las acciones a llevar a cabo. Para las personas y grupos de personas, las y los defensoras del medio ambiente y las organizaciones no gubernamentales, contar con un criterio de la Corte Interamericana sin duda coadyuva con su autoridad y contundencia a fortalecer los planteamientos ante autoridades legislativas, administrativas y jurisdiccionales sobre la exigencia de acciones preventivas, decisiones y reparaciones que amerite la transgresión de los estándares en la materia. Amén, por supuesto, del empoderamiento de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad mayormente afectados por los efectos de la emergencia climática. Aquí hay un tema que viene esbondando académicamente la mente y es el tema de las reparaciones. Solo comento que cuando se trata de reparaciones económicas y se hace cargo el Estado, esto por supuesto se paga de todos estos impuestos. En este sentido, yo no he visto en los casos de reparaciones estatales como la regla a su vez de repercutir en quienes originaron las violaciones, tanto ordenaron como llevaron a cabo, son los que también pagan con su patrimonio y sus cuestiones. Entonces, ahí hay un tema también de política pública muy importante. Al final de cuentas, también quien ayuda a pagar los platos. Algunos elementos a considerar, por último, en la posible participación y posición del Estado mexicano con motivo de la consulta. Me permito aquí asumir que la convocatoria misma de este evento por parte de la Cancillería y del propio Instituto es un signo inequívoco, que comparten la pertenencia, la pertinencia, perdón, y utilidad de la consulta presentada por Chile y Colombia, y que en todo caso lo que se busca es coadyuvar a fortalecer la misma en aquello que amén. En principio, el procedimiento ante la Corte Interamericana es una oportunidad para reunir, sistematizar y enriquecer el corpus juris existente en la materia, es decir, hacer un recuento de lo que existe a fin de aprovecharlo y no dejarlo fuera en el entramado jurídico que se está visualizando en torno a las causas y efectos de la emergencia climática. Para estos efectos es importante traer a colación los siguientes elementos. Primero, los indicadores creados por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, que a la fecha cuentan con información importante, cualitativa y cuantitativa, entre otros, sobre el derecho medio ambiente sano previsto en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, y que forma parte del segundo grupo de derechos, una cuestión ya muy propia del seguimiento. Tales indicadores permiten verificar los avances en el cumplimiento de obligaciones de los estados de carácter estructural, de proceso y de resultados, además con categorías transversales. Entre los indicadores estructurales se encuentra la necesaria ratificación de un número importante de tratados internacionales, entre otros, el Protocolo de Kioto sobre cambio climático, el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, y además exigen estos indicadores la consagración en la constitución del derecho al medio ambiente sano y al acceso a servicios públicos básicos, así como la existencia de una institucionalidad medioambiental en todos los niveles de interamericanos. Lo que estoy diciendo es que ya se tiene avanzado en el ámbito interamericano estos indicadores a partir de los cuales los estados presentan sus informes de cumplimiento del Protocolo de San Salvador. Eso no está reflejado en la solicitud de opinión. Me parece que es un insumo que existe y que debe considerarse. Entre los indicadores de proceso están la existencia de políticas públicas o programas en áreas de sustitución energética, existencia de una política ambiental aprobada y un sistema oficial de indicadores de gozo efectivo de los derechos al medio ambiente sano y acceso a servicios públicos básicos. Entre los indicadores de resultado están el uso de energía equivalente en kilogramos de petróleo por un dólar del Producto Interno Bruto, las emisiones de dióxido de carbono per cápita y consumo de clorofluorocarburos que agotan la capa de ozono y la proporción de la población que utiliza combustibles sólidos. La medición de emisiones de gases de efecto invernadero, el número de vehículos automotores en uso por cada mil habitantes y la existencia de políticas públicas o programas en diversas áreas. A lo que voy es que los indicadores nos señalan una serie de factores que hay que contar y que permiten en su momento arribar a la meta necesaria para llegar o hacer frente, en este caso, a la emergencia climática. En materia de igualdad y no discriminación, se solicita en estos indicadores incorporar a la constitución, a la legislación, enfoques diferenciados o diferenciales por sexo, pertenencia étnica, grupo etario y otros en relación con la garantía del derecho al medio ambiente sano. En materia de acceso a la justicia, la existencia de recursos constitucionales adecuados y efectivos para impedir vulneraciones graves al medio ambiente, por ejemplo, el principio de precaución y también existencia de recursos judiciales expeditos adecuados y efectivos, tales como la imposición de medidas cautelares que sirvan para suspender el avance de proyectos que amenacen gravemente al medio ambiente. Así mismo, hay que considerar, esto es por cuanto hace a lo que ya existe en términos del protocolo de San Salvador, que se puede incorporar en la temática de la consulta y por otra parte, también, por un lado, considerar los estándares de derechos humanos y de acciones requeridas en la atención de desastres naturales asociados al cambio climático. En este sentido, se sugiere considerar las directrices operacionales sobre la protección de los derechos humanos en situaciones de desastres naturales adoptadas en 2006 por el Comité Permanente entre Organismos de Naciones Unidas, así como el informe sobre los progresos realizados en la preparación del informe de investigación del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las prácticas óptimas y los principales problemas encontrados en la promoción y protección de los derechos humanos en situaciones posteriores a desastres y conflictos de agosto de 2014. Tales documentos proveen análisis, conceptos y acciones a cargo de los Estados para la atención a las personas con perspectiva de derechos humanos ante situaciones derivadas de desastres naturales que son un signo inherente a la emergencia climática. Esto es, eso también ya existe desarrollado en los documentos que señalo y que sería importante aportar las consideraciones de la consul. Ahora, sobre otros sujetos causantes, hay que atender al deber estatal de protección. Otro de los aportes de nuestro país podría ser el insistir en el abordaje más preciso de los sujetos involucrados, principalmente aquellos situados en el rubro de los participantes de las causas de la emergencia climática en mayores proporciones, lo que lleva por una parte a considerar, entre otros, los deberes jurídicos de aquellos actores no estatales, mayormente empresas en rubros asociados al cambio climático acelerado y sus responsabilidades en la materia. Es decir, señalar el tema de empresas y derechos humanos en el rubro medioambiental, en específico, sus deberes ante la emergencia de cambio climático. Esto, por supuesto, está asociado al deber de protección por parte de los Estados, que no es abordado, consideramos de manera suficiente, con el suficiente énfasis en la consulta. Nos referimos a las acciones del Estado para que terceros no trasgredan los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos u obstaculicen su disfrute, entre otros, al medioambiente sano, a la vida o a la salud. Y por último, la labor de las instituciones nacionales de protección de derechos humanos y las defensorías públicas. Si bien la consulta hace referencia en el tema del deber de garantía de los Estados, al tema de los recursos judiciales eficaces, no se debe dejar de lado el trabajo y las aportaciones de las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos. O sea, les son buscarse. Sobre todo aquellas que cumplan a cabalidad con los principios de París, que tengan jurídicamente asegurada y desplieguen además una verdadera autonomía, así como también la labor de las defensorías públicas, como parte del engranaje que hace posible el acceso a la justicia para personas de escasos recursos o en situaciones de vulnerabilidad. Dichas instituciones tienen el potencial más que abordar casos de conocer y decidir sobre situaciones y por lo regular deciden sobre medidas de reparación más diversas y de mayor alcance, como por ejemplo las medidas de no repetición, de las que actualmente carecen los recursos jurisdiccionales, como el propio Amparo. Reflexión final. El mero planteamiento de las tres opciones consultivas que nos convocan, cuya armonía, coherencia, consistencia y complementariedad es altamente deseable, debe en un país con un marco jurídico de derechos fortalecido como el nuestro, llevarnos a un inmediato análisis sobre la situación del cumplimiento cabal a los deberes en materia de medio ambiente y cambio climático, especialmente en la situación de emergencia afirmada, lo que incluye revisar la situación de la legislación en la materia, en los tres órdenes de gobierno, las políticas públicas y, por supuesto, el presupuesto asignado al tema, en cumplimiento de las recomendaciones, además, perdón, el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos públicos de defensa de derechos humanos, entre otros. Es decir, se puede realizar un análisis intraestatal para conocer la situación que guarda el tema en nuestro país sin esperar a los resultados de la opinión consultiva. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ulises Carmona, por esta presentación. Creo que nos ha dado un panorama muy importante sobre las implicaciones de esta opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y resalta bastante bien la importancia de considerar la protección del medio ambiente como un derecho humano y como un factor para el goce y disfrute de otros derechos interrelacionados. También me parece bastante interesante que destaque las 25 preguntas que conforman esta opinión consultiva, porque a comparación de las otras dos opiniones consultivas, se fundamentan básicamente en dos preguntas. Y es interesante, igual podríamos conversarlo después, qué tan relevante en términos de estrategia jurídica es hacer una opinión consultiva tan específica. Digo, aquí entiendo que también se hace de manera muy particular por grupos vulnerables. También interesante lo que señala sobre los instrumentos internacionales como tratados que se deben de tomar en cuenta o que la Corte tendrá que hacer mano para emitir su opinión consultiva y los indicadores que se tienen que tomar también como referencia en el análisis de esta consulta. Y me parece también importante la perspectiva que hace del uso que tendrá esta opinión consultiva una vez que se emita por parte de la Organización de Estados Americanos como un instrumento que pueda originar mayores debates en el seno de este organismo y también el uso que tendría para los estados como guía para el cumplimiento de sus obligaciones. Y finalmente, este último punto que señala en cuanto a la responsabilidad de otros actores de terceros, principalmente empresas, creo que es un tema que México ha impulsado de manera activa en los últimos años y coincidimos en la importancia de hacerlo notar en los comentarios de México. Dicho lo anterior, ahora le daremos la palabra al doctor Jorge Calderón. Muchísimas gracias, doctor, por tu presencia. Adelante. Claro que nada. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a esta casa de estudios del Instituto de Investigaciones Fuerzas y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradezco estar aquí en este panel con el doctor Ulises Comunocco que ha hecho una gran presentación e introducción de este tema y me parece fascinante los puntos que ha abordado. El doctor Uriel Pérez Manríquez, el doctor Becerra. Muchísimas gracias por la organización del evento y la invitación del doctor Alejandro Celorio. Y no me queda más que estar muy contento de que se esté presentando estos tres días de discusión sobre estos tres opiniones consultivas de mayor relevancia para nuestro planeta. Ahora sí que no solo nuestra región, sino todo el planeta. Y pues me parece sumamente positivo que estemos teniendo esta discusión. Se me ha pedido abordar el análisis de esta emergencia climática a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el marco que va a dar forma a esta opinión consultiva precisamente ante la Corte Interamericana. Y para ello, permítenme comenzar con unos antecedentes y contexto que nos permite comprender dónde está parado en este momento la Corte Interamericana o esta solicitud de opinión consultiva. Y para ello, si pueden pasar a la siguiente clase. Permíteme recordar que antes del 2017, el derecho al medio ambiente sano no había sido reconocido en el seno de la Corte Interamericana o del sistema interamericano como un derecho autónomo. Recordemos que si bien se encuentra en el artículo 11 del protocolo de San Salvador, este protocolo no reconoce como justiciabilidad o que pueda ser llevado ante un sistema de peticiones, ante los órganos del sistema. Entonces, por mucho tiempo recordamos que los DESCA fueron considerados como derechos progresivos o programáticos y no necesariamente con una vinculatoriedad. Es un debate grande, pero para poner como antecedente clave el 2017. El 2017 se resuelve en la Corte Interamericana el primer caso que reconoce la justiciabilidad del artículo 26 a partir de Lagos del Campo contra Perú. Y a partir de ese momento, eso es el 31 de agosto de 2017, se abre la justiciabilidad de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con montones de debates alrededor de si el artículo 26 era justiciable, si tiene obligaciones, etcétera. Pero eso abre la puerta a que dos meses después se falle la opinión consultiva 23 sobre derechos humanos y medio ambiente sano. Y ello es muy relevante este punto de partida del 2017 porque la opinión consultiva que había solicitado Colombia no estaba relacionada directamente con el derecho al medio ambiente sano, sino la integridad personal y el derecho a la vida como se podía haber afectado frente a contaminación transfronteriza. Entonces, la historia de esa opinión consultiva hubiera sido otra si no se abre esta puerta, digamos, de la justiciabilidad de los descanso. Porque con ello, la Corte Interamericana, como les digo, dos, tres meses después de Lagos del Campo, decide analizar que el derecho al medio ambiente sano no es ese que se ve relacionado con el artículo 4, derecho a la vida o la integridad personal, sino es un derecho autónomo que está protegido. en el artículo 11 del protocolo de San Salvador, pero del cual no tiene competencia la Corte para dictar, digamos, sentencias, pero también a partir de una interpretación del artículo 26. Y a ese derecho al medio ambiente sano le da una doble dimensión, que vamos a ver un poquito más adelante, pero que tiene que ver con una dimensión de protección en relación al ser humano y una dimensión de protección en relación a las propias entidades vivas como ríos, mares, montañas, etcétera. O sea, una protección, digamos, ecocéntrica o ecosistémica y no más antropocéntrica. Y esto vamos a ver que es muy importante para lo que va a acontecer en esta opinión. Bueno, otro antecedente es que en el 2020 la Corte ya falla el primer caso que tiene que ver con aplicación del medio ambiente sano como justiciable, como autónomo, que es de las comunidades indígenas, la CAJONAC, nuestra tierra contra Argentina, pero principalmente se pronuncia sobre el medio ambiente en su dimensión también del acceso al agua. Vemos en el 2021 en la Comisión Interamericana se emite una resolución que es la 3 diagonal 2021 entre la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial de Derechos Económicos y Sociales y Culturales sobre emergencia climática, alcances y obligaciones interamericanos en derechos humanos. Entonces, ya tenemos por lo menos una resolución en el sistema interamericano que aborda parte de lo que trata esta solicitud de opinión consultiva y hay que tomarlo en cuenta. También cabe señalar que esa misma relatoria redesca en el 2023 hace de hecho un mes acaba de publicar otro informe temático sobre pobreza, cambio climático y redesca que también pues hay que tener en el radar. Ahora, en paralelo, dentro del seno de la ONU recordemos que tampoco había sido reconocido el medio ambiente sano como un derecho humano. Esto recordaremos la declaración universal de derechos humanos y los pactos tanto internacional de derechos civiles y políticos como el de DESC no contemplan provisiones sobre medio ambiente, pero con todo esto que está pasando muy relevante pues el año pasado a partir de la resolución 48 diagonal 13 y 48 diagonal 14 la Asamblea General de la ONU reconoce al derecho medio ambiente limpio, saludable y sostenible y eso pues ya tiene una implicación muy grande a nivel digamos lo que llaman sistema universal de reconocer a este como un derecho humano. También en el Comité de Derechos Humanos de la ONU tenemos algún caso importante sobre justicia climática que es el de los habitantes del Estrecho de Torres contra Australia donde es el primer caso digamos a nivel internacional donde ya se está verificando un litigio por afectaciones climáticas esta era una comunidad indígena y donde se enmarcó el análisis sobre el derecho a la vida privada la familia y la cultura porque van a ver que va a ser muy importante de estos tres tribunales en donde de su marco jurídico van a encuadrar pues las cuestiones de emergencia climática siguiente por favor bueno también tenemos que ante estas opiniones consultivas lo que le podemos llamar una carrera crucial por pronunciamientos climáticos internacionales hoy en día hoy en en esta madrugada nuestra se está celebrando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la audiencia sobre el caso Claudia Duarte Agostino contra Portugal y 32 estados miembros ese fue el primer caso que se presentó ante la Corte Europea de Derechos Humanos justamente por las obligaciones de 32 estados del Consejo de Europa por incumplimiento en alcanzar las metas que se habían comprometido en el acuerdo de París y hoy en día pues se están llevando ya se ya se están terminando la audiencia pero se está llevando a cabo este litigio donde niños y jóvenes reclaman lo que ha hecho sus países para con el cambio climático y digo en la mañana tuve un poco la oportunidad de ver lo que se estaba discutiendo y es muy importante como también los estados los 32 estados que han tenido que acudir frente al Tribunal Europeo pues están defendiendo diciendo esto no es un caso de derechos humanos no se tiene no se agotaron recursos internos no se tiene este locus stand y como digamos para legitimidad para presentarse es un tema difuso hay muchos debates del Tribunal Europeo que van a ser fundamentales para tomar en cuenta en todo esto que está sucediendo ya se llevaron dos audiencias hace unos meses en el Tribunal Europeo sobre esto que es la de asociación de mujeres mayores por la protección de clima contra Suiza y el caso Careme contra Francia entonces ya hay más de tres casos y hay otros dos pendientes que ahí pueden ver en la pantalla sobre justicia climática en el Tribunal Europeo pero considerando que el Tribunal Europeo tiene un marco muy acotado para pronunciarse sobre medio ambiente porque no tiene ninguna provisión ni en la convenio europeo ni en los protocolos bueno después recordemos que en diciembre entró esta opinión de solicitud opinión consultiva del Tribunal de Derechos del Mar que recientemente se ha estado discutiendo después entró en enero la de la Corte Interamericana y meses después la de la Corte Internacional de Justicia entonces tenemos cuatro tribunales internacionales que se van a tener que producir en la materia y pues todos ellos también quieren ser protagonistas de este tema y algunos tienen marcos más acotados y como lo demostraremos pues desde mi perspectiva la Corte Interamericana tiene creo que las herramientas más amplias y protectoras para poder tener un pronunciamiento relevante en esta materia bueno siguiente por favor entonces como ya fue mencionado esta solicitud de opinión consultiva se presentó el 9 de enero de 2023 por Chile y Colombia con colaboración de un ONG internacional que trabajó también mucho en este marco conceptual ya se dijo la competencia que deriva para tener oportunidades consultivas del artículo 64 70 y 75 el reglamento de la Corte y esto lo que cabe destacar es que el procedimiento abrió una fase de recibir observaciones de estados órganos de la OEA etcétera pero también de amicus curia y esto a diferencia de los otros tribunales digamos que es el tribunal que tiene un proceso de participación más amplia que todos los demás acá lo pueden presentar desde universidades instituciones hasta personas a título personal entonces va a ser muy importante que la Corte Interamericana va a recibir una gran cantidad de amicus curia y participaciones que le va a brindar diferentes perspectivas y dulces a diferencia de los otros tribunales como ya se dijo el plazo para presentación es próximo el 18 de octubre y seguramente por conocer cómo son los procesos allá la audiencia será en 2024 el próximo año no este año y la resolución estará saliendo o a finales del 2024 o el 2025 entonces para saber que esto pues todavía es un proceso que digamos tiene sus causas siguiente por favor la solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática tiene un objetivo muy particular que me gustaría que no perdiéramos de vista dice el propósito es aclarar el alcance de las obligaciones estatales en su dimensión individual y colectiva para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional que tenga especialmente en cuenta afectaciones diferenciadas y esto es algo muy propio de esta solicitud para las personas de diversas regiones grupos poblacionales y ojo aquí subrayo la naturaleza y la sobrevivencia humana en el planeta es decir a diferencia de las otras opiniones consultivas aquí tenemos otros elementos que no están y subrayo la naturaleza bueno siguiente por favor como ya lo dijo el doctor Carmona la solicitud de opinión consultiva tiene más o menos 25 preguntas pero está dividida en seis temas principales que son los que aquí ven en pantalla y en general se basa sobre las obligaciones de prevención garantía y protección dice la solicitud como en los siguientes paneles se van a referir sobre todo a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad yo me enfocaré más en los estos tres que están subrayados la uno dos y seis pero veamos es lo que tiene que ver con prevención y garantía frente a la emergencia climática la perseverar el derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática y la sexta sería obligaciones y responsabilidades compartidas y diferenciadas frente a la emergencia climática las demás atienden a especiales grupos en situación de vulnerabilidad siguiente por favor bueno ¿cuál sería el marco jurídico de la convención americana que estaría sobre el cual se estaría debatiendo o analizando esta cuestión de la emergencia climática desde mi perspectiva es el siguiente primero que nada recordar lo que tiene que ver con las obligaciones generales de la convención del artículo uno punto uno y dos que particularmente son las obligaciones de respeto y garantía recordemos que todo derecho en la convención siempre se va a leer a la luz de estos dos visiones si estamos hablando del derecho a la vida respeto es digamos no se le va a privar no haber una ejecución extrajudicial garantía es que condiciones para tener una vida digna por ejemplo y esas dos dimensiones siempre van a guiar el análisis que se hace de cada derecho y el artículo dos que es adoptar medidas en derecho interno para garantizar esos derechos entonces estas dos obligaciones generales del tratado permean transversalmente en cada derecho otros dos artículos fundamentales para tomar en cuenta son el artículo treinta y treinta y dos que se refieren a restricciones a los derechos recordemos que ningún derecho de la convención es absoluto todos pueden ser restringidos inclusive el derecho a la vida cualquiera siempre y cuando se cumplan con pues digamos ahora lo que llamaríamos el test de proporcionalidad o que esté en ley que sea proporcional que sea necesario etcétera entonces esos dos artículos desde mi perspectiva van a ser cruciales porque habla de cómo se puede restringir derechos ya sea para personas empresas etcétera e inclusive el treinta y dos los deberes frente a la humanidad que es un artículo que ha sido muy poco explorado en la friculación de la corte después cabe señalar que la opinión con la solicitud de opinión consultiva desde mi perspectiva no hace no tiene una vale decir una perspectiva de esta tiene como un análisis anterior al dos mil diecisiete como de afectaciones a derechos civiles y políticos y realmente si si actualizamos la jurisprudencia de la corte que ya lleva más de treinta casos ininterrumpidos con la jurisprudencia DESCA este análisis es de DESCA y es a la luz del artículo veintiséis lo que es muy importante es que el artículo veintiséis de la convención americana lo que hace es una remisión a las normas que se derivan de la carta de la OEA modificada por el protocolo de Buenos Aires en mil novecientos treinta y siete incorporó derechos económicos sociales y sobre educación en esa carta y lo que ha hecho la corte para interpretar esos DESCA es ir a la carta de la OEA y desprender de ahí esos derechos bueno pues vean que la carta de la OEA en su preámbulo empieza diciendo convencidos que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y realización de sus justas aspiraciones desde ahí me parece que desde el preámbulo se puede dar un mar para poder interpretar lo que tiene que ver con tema de justicia climática y después el capítulo siete de la carta de la OEA habla sobre desarrollo integral y particularmente los artículos treinta treinta y ocho hablan de cómo debe de ser el desarrollo digamos que después ha sido reinterpretado desarrollo integral como desarrollo sustentable el uso de tecnología la cooperación etcétera para mí la fuente de interpretación principal para dotar al artículo veintiséis a lo que tiene que ver con medio ambiente sano del tratado va a venir de esos artículos de la carta de NOEA que nutran digamos o le den contenido al artículo veintiséis por otro lado no se debe de perder de vista que también la corte interamericana con esta jurisprudencia de ESCA desarrolló ya las obligaciones específicas en materia de ESCA desde el caso Poblete-Vilches contra Chile y estas tienen que ver con dos obligaciones principales las de progresividad y las de inmediatez entonces progresividad es que los estados tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los DESCA y ahí opera el principio de no regresividad vean viendo cómo vamos viendo cómo esto aplicaría a temas justamente de política pública y compromisos en materia de cambio climático y lo que decía el doctor Carmona ahí es donde aplican los indicadores de progreso del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador que nos permiten ver cómo es la progresividad cómo no se dé frenos a ella y no se dé regresividad pero también tenemos la otra arista de los DESCA con la nueva justiciabilidad que son las obligaciones inmediatas y la corte ha dicho que estas son medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para cada derecho estas medidas deben de ser adecuadas deliberadas y concretas en aras de la plena realización de tales derechos y esto es algo que no tiene ninguno de los otros tribunales si bien se puede ver medio ambiente cambio climático como algo muy progresivo muy aspiracional las obligaciones inmediatas son las que le pueden dar un ancla a la denuncia específica de afectaciones a un río a la alimentación a las cosechas etcétera que va a ser crucial que desde ese abordaje también la corte se pronuncia obviamente hay otros derechos también reconocidos o relacionados con el medio ambiente que son pues el artículo bueno vamos a decir derecho a la vida a la integridad personal al acceso a la información a la asamblea a la cuestión judicial o como otros tribunales que han visto afectaciones al medio ambiente a través de derechos tales como vida privada o afectaciones a la familia aunque ahí en la convención es 11 y 17 y por supuesto la interpretación del protocolo de San Salvador del artículo 11 va a ser muy importante pero como repito no es una norma digamos justiciable para el tribunal pero por supuesto que es parte de fuente de interpretación siguiente por favor bueno también es crucial recordar que la opinión que la corte interamericana ya ha dado un paso muy importante en materia de medio ambiente y ya se ha pronunciado sobre varias cuestiones que están sobre la mesa en esta solicitud de opinión consultiva y esto es lo que ya se dijo en la opinión consultiva 23 diagonal 2017 sobre derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo a partir del artículo 26 ya lo dijimos con esta doble vertiente que está en el párrafo 26 perdón párrafo 62 a 64 de la opinión consultiva de que el medio ambiente tiene estas dos perspectivas tanto en relación a la afectación del medio ambiente con los seres humanos como el medio ambiente a ser protegido a la naturaleza en sí no sólo en función del daño a un ser humano y esto se alinea mucho también con varios avances en la región sobre lo que se llaman reconocimiento de los derechos de la naturaleza que de hecho en la opinión consultiva 23 la corte reconoce esta tendencia desde mi punto de vista va a ser muy importante que se dé en esta opinión consultiva un paso mayor años después de esta perspectiva no antropocéntrica del derecho para abordar la opinión consultiva y reconocer esta dimensión de los derechos y después en esta opinión consultiva 23 también se desarrollaron lo que se llaman derechos instrumentales que ya dijimos que pueden ser a partir del derecho a la vida como afecta el medio ambiente la integridad personal el acceso a la información o la participación política o por ejemplo el acceso a la justicia y también desarrolló obligaciones específicas siguiente por favor que en esa opinión consultiva que tenía que ver con daños transfronterizos se refrigió a la obligación ya de prevención que está también en esta solicitud nueva al principio precautorio a la obligación de cooperación y obligaciones de procedimiento por cuestiones de tiempo pues no me detengo en ella pero lo pueden ustedes ver en esa opinión consultiva pero esto ya es un avance que ya ya dio la corte y sobre esta base pues tendría que también dar pasos adicionales siguiente por favor aquí ya el doctor Carmona también nos mencionaba lo que tiene que ver con el corpus juris de interpretación la corte interamericana siempre que se va a pronunciar ya sea en un caso contencioso una opinión consultiva ve cuál es el estado del derecho el corpus juris internacional sobre la materia para dotar de elementos específicos o lex especiales a la convención americana y para eso no podemos perder de vista algunas opiniones consultivas ya de la propia corte que sirven para interpretar el tratado la opinión consultiva uno del ochenta y dos que trató sobre otros tratados como objeto de la de la función consultiva es decir como la corte interamericana puede utilizar otras convenciones para dotar de contenido la convención americana no pronunciarse sobre la obligación de esa convención sino interpretar armónicamente y dar contenido a la propia también la opinión consultiva nueve ochenta y siete sobre garantías judiciales en estados de emergencia recordemos que la emergencia climática puede llegar a un punto que sea necesario quizás suspender algún tipo de garantías lo vimos en la pandemia del covid diecinueve como había ciertos derechos que se tuvieron que restringir en muchos países como la movilidad el trabajo etcétera entonces también esto es parte del marco que puede estar ahí la opinión consultiva diez ochenta y nueve que tiene que ver con la interpretación de la declaración americana sobre derechos liberales del hombre porque es parte a partir del artículo veintinueve de la convención se le debe dar entrada también a esta declaración y por supuesto elegimos la opinión consultiva veintitrés siguiente por favor dentro del corpus juris internacional hay muchísimos tratados ya se mencionaron algunos pero acá tienen otra lista de algunos tratados que van a ser parte de la interpretación el convenio marco sobre cambio climático el acuerdo de París el acuerdo de Escazú el convenio de Arau el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático los informes del relator de la ONU sobre cambio climático el señor Jan Fry que ya tiene un informe específico sobre protección de derechos humanos versus el cambio climático el convenio de biodiversidad y sobre todo el convenio marco mundial de biodiversidad de Cumming Montreal del año pasado habla sobre la relación de los derechos de la naturaleza y su impacto en el cambio climático en relación a esto que les estaba diciendo anteriormente la agenda 2030 la convención de derechos del mar pues las diferentes declaraciones del UNESCO de patrimonio mundial la observación general 26 del convenio de derechos del niño que también ya habla sobre sobre el cambio climático hay un instrumento de soft law que son los principios de Estrasburgo en derecho ambiental de los derechos humanos que trae muchas luces para la interpretación de tribunales y la publicación de responsabilidades por cuestiones medioambientales que me parece que va a ser puede ser útil y la obvio las convenciones específicas sobre migrantes niñas mujeres indígenas para los temas que en otros paneles se van a estar abordando bueno siguiente hay otros también principios interpretativos que pueden estar a debate como lo decía el doctor Carmona la opinión la solicitud ya da por sentado muchas cosas de ah ok esta es la obligación cuál es el alcance cuando también hay parte de esas obligaciones que pues hay que primero ver su alcance y si ya están consolidados pero por ejemplo el principio precautorio ayer ya ya se ha venido hablando de este lo que en tribunales locales sería denominado el principio pronatura que tampoco es que ha sido ya consagrado a nivel internacional pero puede ser uno de los puntos que se desarrollen el tema de la prueba de daño o reversión de la carga de la prueba en materia ambiental cuando porque es más difícil pues a la parte probar algo tuvo un impacto más que los estados que tienen son los que tienen la información todo el tema de interés legítimo o el locus standee que por ejemplo la suprema corte de méxico pues ha sido creativa en desarrollar estas otras vías como de control difuso no de ya sea por adyacencia con una una cuestión que se proteja la naturaleza o por servicios ambientales etcétera todo esto la jurisprudencia mexicana puede puede dar luces el tema de debida diligencia la regeneración de ecosistemas el tema de equidad internacional que ayer se estuvo hablando el principio de no reformón en materia pues de migración por razones climáticas o el principio de máxima publicidad información en cambio climático siguiente por favor bueno respecto de los tres puntos de las obligaciones que se están planteando déjenme apuntar por cuestiones de tiempo algunas esbozar algunas ideas de análisis que van a tener que estar metidas ahí respecto de la primera pregunta o temática de la opinión que tiene que ver con prevención y garantía frente a la emergencia climática ahí va a haber todo un desarrollo sobre cómo se minimiza el impacto de daños también el tema de debida diligencia y los estándares ya consolidados de la corte sobre el deber de regular monitorear y fiscalizar actividades de la industria en particular los estándares de empresas y derechos humanos y los principios rectores de naciones unidas en esta materia también está ahí se tiene que desarrollar el tema de realización de estudios de impacto ambiental frente a la crisis climática y eso acuérdense que la corte interamericana generalmente lo ha hecho en casos indígenas donde se tiene que haber una consulta etcétera esta es una materia nueva y ahí se tienen que ver mecanismos de de perdón de contribución no perdón bueno perdón así lo que tiene que ver en el acuerdo de París este la obligación de tener contribuciones determinadas nacionales eso como son estudios de impacto ambiental y qué requisitos se tienen también establecer planes de contingencia y mitigación frente a actividades de desarrollo el tema de pérdidas y daños que se tiene un mecanismo de Varsovia que se establece con el acuerdo de París y qué implicaciones puede tener esto en el sistema interamericano la triada conocer la huella minimizarla y compensarla y por supuesto en prevención es muy importante esto que ya habíamos referido de desarrollar en desca las obligaciones inmediatas y progresivas siguiente por favor en el segundo punto en temática de la solicitud habla sobre preservar el derecho a la vida y sobrevivencia frente a la emergencia climática aquí podemos ver lo que ya se ha dicho sobre obligaciones generales de la convención artículo 1 y 2 respeto y garantía y también lo que tiene que ver con el derecho a la vida en su dimensión de garantía e integridad personal también habría obligaciones de procedimiento ya la corte se ha pronunciado sobre el acceso a la información a la luz del artículo 13 y dándole contenido a partir del acuerdo de Escazú que recientemente también ya fue interpretado por la corte en un caso contra Chile el tema de participación pública a partir del artículo 23 habla sobre derechos políticos y el acceso a la justicia la tradicional jurisprudencia de la corte en el artículo 825 hay otras obligaciones específicas que se tendría que abordar para preservar estos derechos a la vida que sería la mitigación y adaptación climática que habla en el acuerdo de París el término de daños y pérdidas o loss and damage y el tema de máxima publicidad en información climática y por supuesto las obligaciones sobrevesca no sólo las que tienen que ver con medio ambiente que ya nos hemos referido sino que los aspectos que impacten otros desca justiciables el agua la vivienda la salud la familia y respecto de ellos las obligaciones inmediatas y progresivas y lo que la corte también ha desarrollado para desca que son los estándares de calidad accesibilidad disponibilidad y aceptabilidad y después veamos la sexta la sexta temática de la solicitud de opinión consultiva que habla sobre obligaciones y responsabilidades compartidas y diferenciadas y en esto ya la corte en la opinión consultiva hablando de daños transfronterizos se dijo que estas obligaciones tenían que ver con el deber de notificar consultar y negociar entonces eso digamos ya tiene un avance pero acá también tendrá que hablar sobre responsabilidades con perspectiva de derechos humanos e interseccionales también la cooperación entre estados frente a las frente a esta crisis lo cual incluye afectaciones acciones frente a poblaciones específicas como las regiones del caribio regiones polares y acciones frente a la movilidad humana por razones climáticas ya sean los desplazados ambientales o climáticos y aquí la carta de la OEA es muy útil para dar contenido a esta obligación también en estas obligaciones de responsabilidades compartidas debemos de tomar en cuenta el deber de reparar tanto individual como colectivamente y sobre todo todo este esquema que la corte ha desarrollado el artículo 63.1 de la reparación integral pero va a ser fundamental como hemos dicho perspectiva de género perspectiva desca la eco reparación o perspectiva ambiental que tiene que ver por ejemplo como se hizo en el caso Caliñel Ocono que la medida rehabilitación no fue rehabilitación dando salud médica sino rehabilitar el territorio afectado entonces pero acá hay desafíos como se prueba el nexo causal por ejemplo en temas ambientales de cambio climático o el tema de las víctimas que sean víctimas no solo individuales sino colectivas ya lo ha hecho la corte pero reconocer víctimas potenciales o afectaciones propias a la naturaleza que no tengan una correlación con un daño a un individuo y ahí las medidas de restitución rehabilitación y garantías de no protección son cruciales como dije la carta del OEA en su capítulo 7 va a ser clave para dar contenido a este punto y finalmente paso a unas reflexiones finales si pueden pasar a la siguiente pantalla ok ahí bueno el primer punto es que la corte va a tener la oportunidad de desarrollar lo que tiene que ver los estándares ya consolidados sobre medio ambiente como derecho autónomo que decíamos a partir de 2017 particularmente de la OCE 23 y después los casos como Lanca o Miskitos también contra Honduras los casos pendientes que tiene como la Oroya contra Perú etcétera entonces eso es una oportunidad de avance o de perfeccionamiento de estándares pero hay otros que son temas novedosos que tiene que ver con estos abordajes de cambio climático como una violación difusa potencial colectiva y compartida o sea lo cual no es mejor no es menor porque el esquema tradicional de adjudicación de responsabilidad por derechos humanos pues ha sido responsabilidad objetiva y directa y bueno tiene un contenido muy propio y esto es realmente algo distinto a lo que pues los ya dijimos estos cuatro tribunales se van a tener que enfrentar ahí también podemos ver o como tema novedoso lo que la corte desarrolle en estándares de mitigación adaptación de resiliencia que es algo muy del acuerdo de París el tema de responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los estados y el tema de pérdidas y daños todo esto va a ser digamos un desarrollo novedoso y ya dijimos que hay muchas fuentes para el contenido pero como todo hay que tejerlo y articularlo pues con los estándares de la convención americana que otros nichos de oportunidad yo veo para poderse pronunciar la corte digamos esto es personal pero serían este abordaje no antropocéntrico de los derechos de los derechos humanos o el derecho medio ambiente hacia más bien moviéndose un abordaje ecosistémico que cobija los derechos de la naturaleza como lo hizo en párrafo 62 de la opinión consultiva y los desarrollos de la convención de biodiversidad la próxima asamblea de la tierra que se va a celebrar en abril del 2024 en la ONU y todo este desarrollo que será muy importante para la región también utilizar la metodología DESCA que no está planteada así la solicitud de opinión consultiva desde mi punto de vista erróneamente dándole contenido ya dijimos a partir de la carta de la OEA y de ahí derivando las obligaciones inmediatas progresivas y los demás estándares requeridos otro punto novedoso sería los desarrollos que se puedan hacer de debida diligencia pero frente a emergencias que serían como medidas preventivas concomitantes y medidas posteriores cuál es la debida diligencia frente a todo esto cuando haya desastres naturales inundaciones incendios etcétera después está el tema de estudios de impacto ambiental que como dijimos la corte siempre se ha referido en el marco de pueblos indígenas o sea que es una oportunidad para abordarlos desde esta otra perspectiva después ya dijimos la reparación integral pero desde una perspectiva eco de eco reparaciones con los desafíos que esto incluye y sobre todo como también decía el doctor Carmona piense que el tema de medidas cautelares o medidas provisionales va a ser crucial porque generalmente los órganos del sistema las han otorgado tradicionalmente frente a derechos civiles y políticos sobre todo vida e integridad porque se requiere que haya daños que puedan ser irreparables y acá también es un desafío de esas medidas frente a otros después tenemos también lo que la corte pueda decir sobre la obligación del estado de educar a la población pero también de capacitar en la materia a las empresas a las instituciones etcétera todo frente a este cambio climático el tema de la regulación del mercado energético con respecto a los derechos humanos es decir la política fiscal que ahorita es un tema muy en boga política fiscal y desca es decir qué impuestos se puede cobrar a las emisiones fósiles y qué incentivos o subsidios se le puede dar a otro tipo de energías limpias y luego también hay por ahí unos debates interesantes sobre la creación de los estados de juzgados ambientales porque sus juzgados digamos tradicionales no han dado el ancho para cobijar este tipo de análisis entonces una especificidad puede ser interesante entonces concluyo diciendo que desde mi perspectiva como inicié la corte interamericana es la mejor posicionada este respecto de las otros cuatro tribunales internacionales porque tiene el marco de protección más amplio para brindar un mejor abordaje y aporte frente a la crisis climática eso no me cabe la menor duda y por eso creo que la región interamericana tiene esta gran oportunidad de participar y ser parte de esta historia y ojalá si no no se sechó muchas gracias muchísimas gracias doctor Calderón por esta interesantísima presentación tomando en cuenta toda su experiencia algunos puntos que quisiera destacar es por todo el avance que tiene el sistema interamericano me parece que la corte no parte de cero al realizar esta opinión consultiva ya destacaban doctor Calderón los avances a partir de 2017 tanto en el ámbito contencioso de la corte con el caso Lagos del Campo en donde se reconoce la justiciabilidad del derecho al medio ambiente sano como con la opinión consultiva 23-2017 en la cual se reconocen las afectaciones al medio ambiente no solo por el alcance que tienen al ser humano sino por una afectación per se al medio ambiente y algo que también me parece muy interesante que destaca el doctor Calderón es todo este desarrollo que se está tomando al mismo tiempo en diversos tribunales justo mencionaba el caso que se está teniendo actualmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Duarte Agostiño también destacó todos los instrumentos internacionales que se tienen que tomar en cuenta por parte de la corte interamericana y como conclusión comparto esta idea que señala en el sentido de que la corte es muy innovadora generalmente en sus decisiones y sus opiniones consultivas avanza mucho el desarrollo del derecho internacional y por eso también creo que de las tres opiniones consultivas además de que es la corte que también nos corresponde a nuestra región de la cual podríamos tener una mayor oportunidad de desarrollo en el tema muchas gracias ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas entonces abrimos los micrófonos por si hubiera preguntas de manera presencial y también en línea nos ayuda en el caso de que hay una hola tenemos una pregunta en línea específicamente para el doctor Carmona por parte de Laura Patricia Salazar pregunta cómo se pretendería o se podrían aplicar las opiniones consultivas y bueno las desarrollos que que tenga la corte al respecto en específico en países donde aún no se considera el cambio climático como un asunto prioritario buenos días pues muchas gracias felicidades a ambos yo quisiera escuchar en la voz de ambos cuál es la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas y del protocolo de San Salvador y en ese sentido concretamente el doctor Calderón porque considera que el derecho contenido en la articulación del protocolo no es justiciable muchas gracias muchísimas muchísimas gracias me acerca una duda tomando en cuenta la naturaleza de la corte interamericana considerarían que la que la corte interamericana podría discutir la aplicación del principio del del drift para el tema justamente de responsabilidades poder integrar ya entes privados bueno yo mencioné en el tema de aquello que se espera o la utilidad de una posible opinión consultiva y cómo esta tiene diversos efectos tanto para los estados como para las personas grupos etc para estas cuestiones por supuesto la opinión tener un criterio es un criterio interpretativo de ahí viene su propio este sentido pues un criterio interpretativo después es recepcionado por así decirlo se empieza a convertir como moneda de uso corriente tanto en el ámbito interno como también en el ámbito internacional entonces yo creo que tiene esa utilidad inclusive una opinión como esta para aquellos países que no tienen o todavía no han hecho tomado acciones sobre el tema del cambio climático temas de medio ambiente pues va a ser una una guía importante esto miren les comento yo les pensaba dije lo que una de esas va a ser la corte interamericana es para que tengas las respuestas a tus preguntas te voy a regalar un espejo porque el tema es pues los estados en principio son quienes tienen la solución sin embargo hay que entender que esta es una estrategia es poner un escalón más hacia una finalidad no no todo lo va a resolver en tema la corte interna por eso le decía como juez Hércules no se le para por no quería poner así pero se le está exigiendo demasiado incluso pareciera ser que está sustituyendo a a los propios estados en aquellas cuestiones de su margen de apreciación o deberes como decíamos no imagino yo pues esa tesis doctoral que nos va a obsequiar la corte no sé cómo va a decantar los temas bueno y sobre el tema de la de la naturaleza por supuesto de estas las opiniones y el protocolo la naturaleza sin duda de las opiniones es que forman parte de esta jurisprudencia internacional entendida en sentido amplio no sólo la que deriva de cuestiones contenciosas sino de estas opiniones consultivas y sobre todo me parece que tiene una virtud las opiniones consultivas de la corte interamericana porque en el marco de la propia convención establece o da la posibilidad de que se refieran a otros tratados me parece que eso es la parte donde aquí permite aquellos tratados no sólo que se hayan gestado en el ámbito de la OEA sino pues ha sido también muy amplia en este y el tema de la justiciabilidad pues es una cuestión vamos de la justiciabilidad voy a adelantar un poco que el doctor puede corregirme por supuesto pues es el tema de la justiciabilidad internacional internacional esto es el propio protocolo pues sólo menciona de San Salvador sólo menciona esta posibilidad en casos del derecho a la educación en caso de libertad sin pareciera ser pero todo es interpretable ya lo vimos por vía del artículo 26 o por vía de otros derechos que la corte interamericana pudiera seguir los pasos que se siguieron al momento de decidirse muchos casos ante uno o sea utilizar derechos indirectos los derechos instrumentales o la igualdad y no discriminación como vías para ir protegiendo este derecho sin embargo el protocolo de San Salvador acuérdense que tiene tres vías para la supervisión una de ellas pues las las propias funciones del grupo de trabajo está en el marco de la OEA pero no de los órganos de derechos humanos la otra las atribuciones de la comisión interamericana y su propia relatoría en materia de DESCA y finalmente este el tema digamos reflejo en esos dos derechos que yo señalaba de la corte interna ahora esa es una cosa pero en el ámbito interno me parece que tiene y debe tenerlo porque la jurisprudencia interamericana y con esto termino este la jurisprudencia interamericana no solo es vinculante para los órganos jurisdiccionales internos sino es vinculante para todos los órganos del estado esa es una cuestión a veces nos vamos por la idea de que la jurisprudencia solo obliga a los tribunales pero no es así la internacional obliga a todos los órganos eso sería perdón si dejé algo ahí fuera bueno muchas gracias por las preguntas también comparto con doctor Carmona que la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas que son convencionales la convención americana le otorga esa corte interamericana cuando es sometida por estados miembros o órganos específicos de la OEA y bueno todo eso está regulado en la posición del reglamento pero si hay también debates inclusive interamericanos sobre pues la diferencia que puede tener respecto a un caso contencioso y ahí lo puedes ver sobre todo en votos concurrentes de jueces de la corte interamericana donde por ejemplo se habla de la diferencia entre lo que es la res judicata cosa juzgada y la res interpretada entonces cuando la corte saca un estándar relacionado a un caso contencioso y porque ya es obligatorio para ese estado y lo tiene que cumplir y cuando lo está solamente interpretando fuera de un proceso contencioso a fin de cuentas desde mi perspectiva pues tienen la misma obligación porque ya es una interpretación del máximo órgano intérprete del tratado pero efectivamente no es lo o sea también tiene sus diferencias al respecto hay actualmente ante la Suprema Corte pendiente una contradicción de tesis que es la 175 diagonal 2020 2022 que justamente trata sobre dos civiles colegiados que interpretaron las opiniones consultivas con un sentido distinto como orientador o como totalmente vinculante pero eso ya me parece que es más de cada derecho interno hay países que la opinión consultiva tiene la misma vinculatoriedad y otros que está en debate que tanto pero digamos inclusive si entramos ese debate si ya algo fue interpretado por la corte y ese es el estándar en una opinión consultiva pues sería como un poco ilógico decir no no voy a cumplir hasta que me sancionen por ello que sería como decir si ya tengo la jurisprudencia del caso de Perú que dijo tal cosa hasta que no sea un caso contra México no cumple entonces pero para decirte que sí efectivamente también tiene sus debates jurídicos y no es como que ya está de todo resuelto y veremos qué dice la Suprema Corte en esta contradicción de tesis luego por otro lado respecto al protocolo San Salvador ya lo explicó el doctor Carmona pero justamente a ver la historia es que cuando se crea la carta de la OEA la declaración americana de derechos civiles del hombre incluía DESCA derechos civiles y políticos y DESCA recordemos que luego en el 68 se dividen los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y DESCA en Naciones Unidas pero por el contrario en las Américas con el protocolo de Buenos Aires se refuerza la perspectiva DESCA se le mete la carta de la OEA DESCA y eso dice se va a crear una convención americana que los proteja y se crea en 69 la convención americana ahí se meten desde el preámbulo se habla de derechos civiles y políticos DESCA como parte esencial pero termina habiendo un artículo 26 pues muy acortado mal redactado restringido que deriva la carta de la OEA eso generó mucha confusión entonces por mucho tiempo el artículo 26 no se utilizó por eso y después años después en 88 si no mal recuerdo se crea el protocolo de San Salvador entonces dice bueno ya va a crear un catélogo de DESCA pero después en el mal recuerdo artículo 19 se dice pero solo son justiciables o solo se pueden llevar vía peticiones estos dos derechos educación y huelga entonces no le da vinculatoriedad a los otros derechos aunque si los deja con un mecanismo de informes pero por eso un mecanismo de informes no es lo mismo que justiciabilidad ya después en Naciones Unidas se corrigió esto con el protocolo facultativo a los DESCA y acá con esta interpretación del 26 en 2017 entonces en el caso Pusculpiraval contra Guatemala puedes ver un poco también los excepciones preliminares que decían los Estados Unidos si el protocolo de San Salvador no da justiciabilidad porque el 26 sí pero recordemos que es diferente o sea un protocolo adicional a una convención no puede modificar el tratado principal bueno para no extenderme ahí hay varios argumentos que explican por qué pues el artículo 26 tiene pues su propia autonomía y el protocolo de San Salvador tiene también su forma de interpretación etcétera pero no es necesariamente vinculante en esos artículos específicos para efectos internacionales si el doctor Carmona para efectos nacionales el país que lo firmó pues se obliga cumplir con esas disposiciones y ya finalmente no entendí muy bien lo que el estándar que dijiste no te como ok horizontal ok sí ok bueno ahí ya la corte ha avanzado en casos contenciosos muy importantes sobre o sea recordemos que siempre su competencia es para juzgar estados pero en el caso Kalini Milocono contra Surinam ya se utilizó los principios rectores de Naciones Unidas sobre el precio de derechos humanos para decir ok pero tú tienes estado obligaciones de regular fiscalizar y supervisar las acciones y si no lo haces pues adquiere responsabilidad pero después si tú ves en reparaciones se le obligó inclusive al estado que obligara a la empresa privada a rehabilitar el territorio indígena y se le hizo un cronograma para la empresa privada es decir es como toda una construcción porque tú estás juzgando al estado no a la empresa pero si estás diciendo la actividad de las empresas generan responsabilidad estatal entonces tienes que poner la fila esto siguió en el caso de fábricas de fuegos en Brasil el caso Miskitos etc entonces ya hay varios desarrollos muy importantes de la corte interamericana como reconociendo este tema de empresas y derechos y derechos gracias ¿alguna otra pregunta? adelante buenos días buenos días a todas a todos muchas gracias a los dos por sus ponencias muy interesantes mi pregunta iría dirigida a los dos me parece que una característica distintiva de esta opinión consultiva respecto a las otras dos que están ahorita en trámite es esta apertura a recibir observaciones de todo el mundo básicamente cualquier persona puede puede presentarlas mi duda iría en el sentido de en su opinión parece pertinente que esta sea la forma de reconocer cuál es el derecho internacional que existe porque el esquema es el paradigma es los estados crean el derecho y me parece que esa es la lógica de por qué en las otras opiniones consultivas solamente están abiertas las observaciones para los estados pero qué tan pertinentes que otros actores por ejemplo el doctor Carmona mencionaba en algún punto tomar en cuenta a los ombudsperson para este análisis interno y también mencionaba usted los principios de París y de alguna manera las instituciones nacionales de derechos humanos ya tienen mayor mayor relevancia en la espera internacional pero qué tan pertinente es que estos sujetos y otros como organizaciones de la sociedad civil o personas físicas como nosotros podamos aportar al desarrollo del derecho internacional en esa medida en opinión consultiva muchas gracias yo creo que con esta pregunta concluimos entonces si pudieran dar cada quien sus comentarios en unos minutos adelante muchas gracias bueno lo que planteas es muy interesante yo lo vería de esta forma finalmente la posibilidad de participar de estos procedimientos incluso yo lo había llamado en mi ponencia como amicus curiae sin embargo me encuentro que el reglamento de la propia corte interamericana reduce el tema de amicus curiae solo a los casos contenciosos es una forma de abrir la participación de democratizar o sea tiene todas las características de la amicus curiae de poder decir algo de poder incluso enviar no solo temas de hechos sino también de derechos de perspectivas de sentires etcétera yo creo que es un ejercicio importante ahora no es fácil no es fácil este yo ahí te sugeriría y perdón 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 por el marcial en una obra que no tiene mucho que editó creo que fue bueno la coordinó el doctor García Ramírez por César Asturillo me me tocó desarrollar el tema de la amicus y es perfectamente aplicable digamos estas posibilidades con sus con esas salvedades pero no yo creo que es muy importante que se abra a esta a esta posibilidad es difícil tratar imagínate todo lo que va a llegar imagínense sistematizar ¿no? tratar de atender encontrar el sentido pero siempre creo que es mejor hacerlo que cerrarlo de por sí las opiniones consultivas no tienen manera de irse de darle seguimiento ¿no? se acabó con la opinión y a ver la opinión el impacto que tenga en lo internacional en lo interno pero no hay esa sí pues yo creo que ahí lo fue gracias y solo para complementar yo también creo que es un buen ejercicio práctico democratizando estos procesos yo tuve la oportunidad de trabajar 12 años ahí en la secretaría de la corte y tener opiniones consultivas y hay unas que nos habrán llegado unos 5 o 10 amigos ¿no? o sea no siempre esta porque creo que va a tener mucha relevancia y efectivamente pueden llegar cientos o no sé cuántos pero no siempre todas las opiniones consultivas han sido tan tan novedosas o llamémosle sexys ¿no? yo recuerdo de pena de muerte tuvimos otra de castigos corporales a niños llegaban pocas y también aquí se está planteando cómo se hacen las audiencias porque las opiniones consultivas que convocaban tenía 5 minutos para hablar si aquí son cientos pues va a ser difícil yo he escuchado que quizás va a haber la modalidad de acudir a los países y de ahí recibir ciertos testimonios no sé cómo se vaya a hacer en esta ocasión pero creo que tiende a la preparación del tema pero me parece como decía más que negativo una gran oportunidad ¿no? para la gente para poder participar ya que tanto las tomen en cuenta pues depende ¿no? digamos yo internamente desde mi perspectiva pues no no es que todos los amigos eran necesariamente que aportaban luz hay cosas que ya eran muy repetitivas etcétera pero pues dentro de eso llegan siempre cosas bastante útiles y la propia Secretaría tiene sus propias investigaciones etcétera ve que hay otros de los tribunales que sí o sea no es abierto el proceso pero la Corte Internacional de Justicia anda publicando ahorita le dio permiso al organismo tal que participa igual la de la del derecho al mar inclusive también la la europea ha recibido como peritajes bueno porque es un caso contencioso entonces todas lo están haciendo pero la oportunidad de que la interamericana lo tenga tan amplio es única y en esta temática me parece que va a ser útil ojalá sean buenos escritos pero no son obligatorios nada más como para no es que tiene que tomar en cuenta y resumirlos y decir que mire y citarlos no con simplemente orientador correcto pues muchísimas gracias a nuestros ponentes a los doctores Luis Estarmona y Jorge Calderón muchas gracias por su participación con esto concluimos la mesa y